Si hay algo que distingue a los PC gamers de los jugadores de consolas además de las gráficas, es el poder jugar con un teclado y ratón, ya que este brinda mejor precisión a la hora de jugar algunos títulos y también les permite adquirir el mayor número de habilidades posibles. Y es un hecho que los usuarios con teclado y ratón parten con una ventaja de precisión en todos los juegos FPS que no tienen los jugadores con mando. Pero cuando hablamos de emuladores de Nintendo, no tiene nada que ver con juegos competitivos como Call of Duty Warzone o Rainbow Six Siege que exigen tal precisión. Entonces ¿por qué buscar jugar con estos? Es una pregunta que muchos de los consoleros nos hacemos. Yo por ejemplo pasé toda mi vida jugando en consolas, por lo que separarme del mando me cuesta mucho. Pero yo creo que al igual que nosotros, los que han venido jugando en PC, han encontrado comodidad usando teclado y ratón además de haber adquirido alguna habilidad extra a diferencia de nosotros. Y es por eso que existen herramientas externas a SEMU para poder brindarles también esa comodidad a la hora de jugar en el emulador. BJ es la herramienta que configuraremos en este video, además de compartirles un pequeño gameplay de que este programa en pleno septiembre sigue funcionando de maravilla. Así que les invito a quedarse en este video. Yo soy Rogatiño, Comenzamos. Antes de seguir adelante, les comento que anteriormente ya había traído este video, pero por alguna razón que aún desconozco, algunas personas me han hecho comentarios de que no han podido configurar todo correctamente. Así que voy a instalar por primera vez en mi actual PC el programa BJ, y vamos a ver cómo responde. Y mi consejo es de que por favor sigan todos los pasos de este tutorial sin saltarse algún minuto, para tener los resultados que te mostraré en este video. Lo primero como siempre será descargar los archivos necesarios para la instalación, en los cuales he incluido el programa BJ y el complemento Mouse to Joystick, para ser usado en el emulador. Una vez descargados y descomprimidos, vamos al programa BJ Setup. De inmediato nos aparecerá una ventana para iniciar la instalación. Presionaremos el botón Next, Next nuevamente, e Install. Y dejaremos que se complete la instalación. Puede ser que mediante la instalación, escuchemos alguna alerta de Windows de que se ha detectado un dispositivo nuevo. Una vez instalado, vamos a la ventanita de la barra de tareas, y entramos a Configuración BJ. Enseguida nos aparecerá un recuadro donde únicamente vamos a modificar el número de botones que nos lanza por default. Así que pondremos 25. Presionamos el botón de aplicar, y seleccionamos la opción Habilitar BJ. Ahora regresamos a los archivos descargados, y entramos a la carpeta Mouse to Joystick, y dentro de esta veremos otra carpeta con el nombre de Controller Profiles. Entramos y veremos varios archivos que debemos copiar. Ahora vamos a la carpeta del emulador. Entramos, y veremos también una carpeta con el nombre de Controller Profiles. Entramos, y pegamos los archivos copiados. Ahora regresamos a la carpeta Mouse to Joystick, y dentro veremos el ejecutable con el mismo nombre. Le damos un clic derecho para que nos despliegue las opciones, y entramos a Propiedades, Pestaña de Compatibilidad, y seleccionamos la opción de Ejecutar este programa como administrador. Aplicamos, y aceptamos los cambios. Ahora iniciamos el programa. Parecerá que no se ha abierto nada, pero si nos vamos a la parte inferior derecha del escritorio, acá donde está el reloj y la fecha, vamos a ver el programa en funcionamiento. Le damos un clic derecho al icono del programa, y se desplegarán sus opciones. Entramos a Settings, y desde aquí podremos configurar el programa Mouse to Joystick. A continuación les mostraré sus opciones, qué es lo que debemos configurar, y cómo crear los perfiles para poder jugar en SEMU con el teclado y el ratón. En la pestaña General, encontraremos la API por la cual debemos configurar este mando. Anteriormente la opción VJDevice por la API Direct Input era la configurada como opción predeterminada, pero ahora la opción VXBoxDevice por la API ExInput es la opción que debemos elegir para que SEMU detecte el programa, además de que la API ExInput es un controlador mucho más actualizado, así que debemos posicionarnos sobre Xbox Device. Y en las opciones de abajo no es necesario que hagamos alguna modificación. En Setup, vamos a poder modificar la sensibilidad de la cámara del juego, la cual me funciona muy bien y optaré por dejarla como viene por default. En Hotkeys, podemos configurar la tecla con la que activaremos o apagaremos el programa dentro del emulador SEMU. En este caso nos dice que F1 es la tecla que viene configurada por default para la función de encendido o apagado. Si tú deseas cambiar esa tecla, puedes hacerlo sin problemas. Quick Application, como lo dice la opción, es para salir del programa. En la opción Mouse to Joystick, tenemos dos pestañas más, son Axes y Keys. En Axes podemos invertir como lo dice su nombre los ejes de movimiento. Y en Keys, vamos a poder crear el perfil de teclas que usaremos en el emulador según el título que deseamos jugar. Después de mostrarles las otras opciones disponibles, volveremos a esta opción para explicarles cómo hacer este paso. En Keyboard Movement, tenemos la pestaña Keys y dentro de esta vamos a poder elegir las teclas con las que vamos a mover nuestro personaje. Las básicas por default en juegos de PC son W, A, S, D, que sería arriba, izquierda, abajo, derecha. Si tú deseas mover esto, lo puedes hacer sin problema. En Walking, puedes modificar la velocidad a la que camina tu personaje. Y aquí hay otra opción muy muy importante que me interesa mucho compartirles. Pero lo haré una vez que hayamos visto la pestaña Extra Settings y hayamos configurado el control. Así que quédense hasta el final, que les tengo una sorpresa. En Extra Settings vamos a poder elegir si queremos que la ruedita de nuestro mouse cambie de arma al girar. Y en la última opción, Alternate Mouse Detection, vamos a poder configurar la sensibilidad de los ejes X e Y del ratón. Recuerda siempre guardar los cambios que has realizado en estas opciones y eso se hace desde el botón Save. Ahora regresemos a la pestaña Keys de la opción Mouse to Joystick, donde te comenté antes que vamos a poder configurar el teclado para el título que queremos jugar. Presionamos el botón Keyless Helper y veremos los botones que tienen los mandos de la Wii U. Y en el cuadrito de enfrente vamos a poder elegir qué tecla va a realizar la función de ese botón, según el juego. Basta con colocarte en el cuadro y darle un clic izquierdo. Y enseguida saldrá la palabra Waiting, lo que quiere decir que está esperando que elijas la tecla que pondrás en ese botón. Y así sucesivamente podemos ir configurando cada tecla. También he notado que algunas veces no detecta los botones izquierdo y derecho del mouse, por lo que debes dar el primer clic para dar la orden. Ahora presionar el botón que irá allí del mouse y verás que no se ha puesto. Solo presiona cualquier botón del teclado y colocará el botón del mouse presionado. Cuando hayas terminado de configurar, recuerda guardar la configuración desde aquí. Y desde Save it, Keyless, guardar el perfil. Le das un nombre y listo, como este que yo he creado de Zelda Breath of the Wild. Y cuando ya tengas tus perfiles de juegos, estos deben ser cargados antes de ir a SEMU para que la configuración cambie y se aplique. Por ejemplo, así. Y puedes entrar para ver tu configuración. Tal vez ya notaste que estos últimos botones los dejé en blanco. Y bueno, eso es porque he estado probando y SEMU no los detecta. Pero no hay problema, porque hice un combinado en la configuración del mando en SEMU. Así que vamos al emulador para mostrarte los pasos. Vamos a ajustes de entrada. Y si ya creaste el archivo de configuración en Mouse to Joystick, podemos elegir VXBOX Gamepad o VXBOX PRO. Yo voy a elegir VXBOX Gamepad. Cargamos el perfil y aparecerá ya configurado. Verás que algunos botones están sombreados, lo que quiere decir que hay una combinación de controles. VJOY teclado se detecta como controller 1. Y el segundo detectado es el teclado SIM VJOY, donde he puesto las teclas que dejé en blanco mi perfil de Mouse to Joystick. Recuerda que el teclado con VJOY siempre debe ser configurado desde el programa Mouse to Joystick y el teclado normal SIM VJOY desde SEMU. Estas combinaciones de controles las puedes realizar desde estos botones de agregar o quitar. Ahora sí les voy a mostrar que todo funciona correctamente y también mostrarles la sorpresa que les dije, ya que podemos hacer uso del giro escopio con el teclado y mouse gracias a VJOY. Aunque debo mencionarte que es un poco complicado el manejo, pero es solo cuestión de acostumbrarse. Ahora, vamos con el gameplay. Y bueno amigos, ya estamos en el juego, ok, SEMU. Ahorita les voy a explicar por qué estoy en este templo, porque me interesa mucho mostrarles lo del giro escopio y aquí es donde puedo mostrarles sin ningún problema. Pero vamos a darle una vuelta para que vean que todo el teclado está funcionando correctamente. Ok, por ejemplo aquí vamos a activarlo con el F1. Ahí está el mouse. Ok, es la función que hace el mouse, gira la cámara. Ahora pues las letras que vienen por default siempre en los juegos de Windows. W, S, A, D. Todo funciona correctamente. Los ataques. Ok, el escudo que yo los puse con el mouse. No les pase esta configuración porque el mouse que tengo ahora tiene más botones. Entonces si no tienen el mismo mouse o parecido, pues no les funcionaría de nada. Ahí está. Ok. Ahora, una de las funciones que me decían mucho que no podían hacer anteriormente es que no aparecían estos botones. Ok. Para sacar estas armas. Porque a veces el VJOY o el perdón, el SEMU no detectaba la configuración que se hacía en mouse to joystick. Por eso mismo yo no las configure en mouse to joystick. Yo lo configure en SEMU. Ok. Recuerdan que les dije que estaban las, las, estas teclas en gris. Pues porque combine el teclado y ya me da la opción de configurarlas. Ok. Entonces, por eso ya me da la opción de poder sacar esto. Ok. Y lo puedo usar sin ningún problema. Ahí está. Bien. Muy posiblemente en algún momento, este, les aparezca, o mejor dicho, les, les, les dé el error de que no pueden hacer o no pueden abrir otra vez esto, esta herramienta. Simplemente porque, eh, algún error de, de SEMU que no detectó o VJOY, este, únicamente desactiven y vuelvan a activar con F1 y van a volver a tener la herramienta. Ok. En caso de que les pase, digo, si me ha estado pasando de repente y con esto lo arregle. Bien. Entonces, pueden ver que tengo todo, todo habilitado. Todo lo que necesito, aquí está. Desde entrar a ver las armas. Ok. Que lo muevo, lo muevo con la bolita del ratón. O lo muevo con el ratón de izquierda y derecha. Pero obviamente tiene mucho mejor función si lo vuelvo con la, si lo muevo con la bolita. Ok. Todo está ahí. Desde también ver el mapa. Todo está aquí. Bien. Ahora, lo que les dije, la sorpresa. Vamos a hacer uso del giroscopio. Ahorita les voy a decir dónde lo activamos en Mouse to Joystick. Bien. Antes de entrar aquí, vamos a desactivar VJOY. Vamos a Mouse to Joystick, que por aquí está. Aquí en Keyboard Movement, en Case, en la parte de abajo dice Giro Control. Aquí puse yo la letra H. Ok. Obviamente nos dicen que hay mejores opciones para esto porque está un poco complicadito el manejo, pero ahorita van a ver. Yo puse la letra H. Ustedes pueden poner cualquier tecla aquí. Vamos a activar VJOY. Voy a poner aquí. Presiono la letra H y fíjense cómo se va a empezar a mover. Ok. Ok. Ahora muevo mi mouse. Es un poco complicado por el movimiento del mouse, pero tenemos la función del giroscopio, que es lo que queríamos. Vamos a ver. Ahí está. Vamos para acá. Se me olvida que es que están invertidos aquí sí los movimientos del mouse. Tengo que hacerlo para adelante o para atrás. No, lo moví mucho. Con la bolita del mouse muevo a los lados. Así. Así y luego el mouse lo estoy aventando para atrás. Ahora para atrás. No, para atrás. No. No. Está complicado. No, no te caigas. Es todo. Y vamos a ver si podemos si podemos hacer el reto. Y va, 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 y va. No, 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 no. Lo voy a hacer así. ¡No! Bueno, y ahí se la llevan. Pero ya tenemos la función que necesitamos en VJOY. Muchas gracias a los creadores de VJOY y a quien haya modificado ahí porque leí que era otra persona la que había modificado por ahí estos códigos y pues ya tenemos el giroscopio o el giroscopio en VJOY y lo pueden usar. Ya saben desde dónde. Así que amigos, espero que les haya servido esta información. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Recuerden dejarme un like si les ha gustado el video para que la plataforma lo promueva. Si no se han suscrito, suscríbanse, ya que es totalmente gratis y ayudan a que el canal vaya en crecimiento. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones para que no se pierdan futuros videos del canal. Yo soy Rogatiño y les deseo que tengan un excelente día. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!